¿Cuál es el desafío de la carrera de la carrera de la carrera? ¿Cuál es el desafío de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera? ¿Cuál es el desafío de la carrera de la carrera de la carrera? cuando ha disputado la Copa América porque entendían que eran los mejores campos de la zona y por eso han pedido ese lugar con la mejor infraestructura, un predio social de dos hectáreas y media. Bueno, todo eso es hoy patrimonio del club. Entonces, bueno, saber de dónde veníamos y a dónde estamos a mí realmente me da mucho orgullo.